Escaparate 17, la vitrina del SK El es récord, un aplauso cabrón Bueno pues, una ventana de mande para el de la trompeta Se llama antes Eso sí, eso sí, chupen de los huevos Un aplauso para Jorge en la batería Jorge en la batería Pues, muy bien el teclado, ni bien el teclado Queremos agradecer infinitamente a Música Alternativa de Teclado Un ser representante de Música Alternativa de Teclado Nos invitó, nosotros venimos desde Cuernavaca Aún así, también queremos mandar un saludo muy especial A Escaparate 17 Una radio por internet que se carga de difundir el puro pinche Estar en México Aquí tenemos con nosotros a Lóquita Representando a Escaparate Bien, con esta rola nos vamos a despedir Nosotros estamos en Matemaco Nos vemos acá abajo, echamos una chela Les podemos regalar o vender más discos Eso que sigue es un poco desgato Se llama Los Muertos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!